Aproximadamente como 5 años y medio Ah, está bien Un saludo para Super Frank Sí, un saludo fuertemente a Super Frank Que nos está apoyando fuertemente, gracias a él por eso Y el otro caballero, diga su nombre o que sea, venga Debo el flech Ey, y ustedes saben, nos vemos en moca muchachos Ya te saben, gracias por tu espacio Vamos arriba, tengo que decirle las menciones Porque hay que aprovechar y decirle a la gente Que nos patrocinan día a día Y pierden los chelitos en este show ¿Sí o no? Vamos allá, Suezo, Brasil